y para destriparlo todo y que parezca así como espagueti no entonces si usted no lo encuentra por x motivo pero haga el intento de buscarlo ya si no lo encuentra está quebrado la cabeza hágase un pequeño jumper de donde usted sabe que necesita el power o el neutro cualquiera los dos que se le ha perdido pero sabe bien que este no lo puede brincar de aquí no lo puede brincar de otro lado porque este tiene que estar saliendo de dónde del termostato yo solamente estoy brincándole el neutro porque se me perdió otra vez hágalo el neutro listo ya él completó el circuito y aprendió entonces tenía él un cable suelto y perdido a lo mejor estaba el cable ahí pero no le estaba llegando los 24 voltios entonces si le está llegando la señal del termostato pero el neutro no está entonces él está comprobando en el sistema que si hay neutro y él solamente va a buscarlo donde está apague su power y y pasamos allá y que venga este de acá ahorita te voy a pasar Eduardo no te preocupes a ver muchachos aplauso motivación cuál motor falta un motorcito este atornillenlo bien mira se está está saliendo qué pasó Hugo que no eres el el que lleva la batuta aquí pues no dice a ver acomódelo bien qué pasó mi Hugo no dice Gracias. 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 Ahorita que vengan los hornillos, le metemos otros hornillitos ahí más bien, que quede bien acomodadito, que quede presentable. Ok. Mira, este está suelto de aquí, acomodenlo bien. ¿Por qué siente así? Ok. Está bien. Ok. Ok. Puede ponerle ese motor o puede ponerle este motor, no importa. Este es lo mismo, ese motor. Gracias. 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 Por el lado de atrás tienes que cortarlos. En esta. Por el lado de atrás los puedes cortar. Así de los que salieron de más, los puedes cortar así. Sí. A los que cada uno de uno. Ok. ¿Quién es el que va a pasar primero de su equipo? Ahí está el motor ya. Se desconectó. Sí, ahí están abajo, mira. No, 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 no. ¿Ya está? Ok. Ah, pues ahora sí. Tome asiento, por favor. Ok. Entonces, enseguida tenemos la demostración de Oscar que va a demostrar su conocimiento sobre la llamada de servicio. Ya vieron lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Ya vieron lo que se tiene que hacer. Entonces, llamada de servicio de él. Apúntele su llamada de servicio. Estamos trabajando con el indoor blower. Ok. Su llamada de servicio. Y cada uno de ellos, les voy a estar cambiando su llamada de servicio. Lo acabo de ver, llamada de servicio de él. No hay voltaje saliendo al motor. Esa es su llamada de servicio. En pocas palabras, el motor de afuera no está funcionando. Ahora, proceda a hacer su llamada de servicio y recibe la llamada. Él se va, para y compra un tiquecillo primero y luego va a ir a hacer su llamada de servicio. Llamada de servicio. El motor no está trabajando. Vamos a ir a revisar. Listo. Arranque. Ok. Ajá. Ajá. No, no, no. ¿Qué está aprendiendo? No, pero la llamada de servicio es para el motor de adentro. Entonces, voy a ponerlo en cooling o voy a ponerlo en heating. No, el de adentro es el que no está aprendiendo. Entonces, ¿dónde lo voy a poner? En cooling o en heating. En heating. Entonces, su llamada de servicio es, no está aprendiendo. Ok. Entonces, nosotros lo vamos a poner en heating mode. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el termostato? Si es que, girle los grados. Súbale, porque aquí está calientito. El termostato no va a prender. Listo. Sí, ok. Luego, enseguida, nosotros tenemos que esperar a que el indoor fan relay enganche para mandar el voltaje necesario a el blower. Entonces, su llamada de servicio es que no está aprendiendo, ¿verdad? Y si no está aprendiendo, ¿qué es lo que va a revisar usted? Podría ir directo al... A ver, hágase un poquito para allá para que se vea la cámara. Un poquitito allá, nada más. Ahí así. Ok. Podría ir directo al relay, ¿no? Y el que el día se llega mandando corriente al motor de una vez. O necesito tratar por el phone. No, pues, ¿cuáles eran los pasos que tenemos que hacer? Ok. Ya lo apuntó ahí, primero. Primero, ¿cuál era el primer paso? Apúntalo ahí. No, no, aquí. Aquí, esta es tu evaluación de tuya. Haz una hoja nueva para tu evaluación. Evaluación. Número uno, ¿cuál era? Power supply. Número dos, termostato. Número tres, el indoor unit. Y luego hay que checar el relay. Los 24 voltios al relay. ¿Es correcto, Hugo? ¿Cuál es el, es correcto? ¿Cuál es el que tenemos que checar? El relay. Recuerden, este es el contactor del cooling. Exacto. Entonces, identifíquelos. Porque este es el contactor del cooling. El otro es el indoor relay. Entonces, ¿qué vas a checar? Ahí, ¿qué vas a checar? Ok. Ah, no, pero es que apunta tus pasos. Apunta tus pasos. Ya checas el power, pum, la palomita. Luego, después de allí, termostato. La palomita. Luego lo pusiste y le subiste los 5 grados. Palomita. Luego checamos 24 voltios al relay. Ahí es donde vamos. Apúntelo, porque así lo van a hacer ustedes. Si no, nos vamos a aventar todo el día aquí. Ok. Incorrecto. Incorrecto. ¿Por qué? ¿Por qué estás checando arriba y abajo? ¿Dónde está el power del relay? Tampoco. Ese no es el power del relay. Tampoco. ¿Cuál es el power del relay? El que activa el relay. Los 24 voltios que vienen al relay. ¿Cuáles son? Recuerde que el relay tiene power alto. Que es alto voltaje. Y luego también el... No. No hay nada hierro. No hay nada hierro. No hay nada hierro. Se me va a electrocutar aquí. Y le van a dar un garrotazo. Sí, pero yo estoy activando el relay. Yo no estoy... Recuerde. El power que entra al relay para el motor es el que entra y sale. Y el power que activa el relay es otro. Son 24 voltios. Ese es el que yo necesito testear. ¡Gracias!